¡Ale, ale, ale, campeón! ¡Ale, ale, ale! ¿Qué tal amigos de Deport13.com? Les saluda Pedro Alemán desde la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, donde esta tarde el equipo de Atlante terminó empatando a uno ante el conjunto de Tepatitlán en la Liga de Expansión MX. Pero bueno, esta tarde le dimos un seguimiento especial a Juan Pablo Domínguez, camiseta número 10 del equipo del pueblo y quien se ha convertido en uno de los principales referentes de los potros de hierro del Atlante. Sin más que decir, yo los dejo con este reportaje sobre Juan Pablo Domínguez. Después de nueve jornadas, Atlante continúa invicto en la Liga de Expansión y uno de los principales futbolistas de los potros en este torneo ha sido Juan Pablo Domínguez. Originario del Estado de México, compasado en la Liga TDP y la Liga Premier del Fútbol Mexicano, ahora es el encargado de portar el número 10 en su espalda con la camiseta de uno de los equipos con mayor historia en el balompié azteca. El futbolista mexicano se ha caracterizado por ser un mediocampista con proyección al ataque, buena técnica individual, explosividad por la banda y su capacidad para pisar el área rival con el olfato de gol. ¿Qué es lo que se ha hecho con el equipo de la Liga? ¿Qué es lo que se ha hecho con el equipo de la Liga? ¿Qué es lo que se ha hecho con el equipo de la Liga? No, mucha alegría, la verdad que también mis compañeros y la gente me ha arropado de la mejor manera, el cuerpo técnico y la verdad muy contento de estar aquí y ojalá se pueda estar todavía un tiempo más acá. Creo que he ido de menos a más, me siento también feliz por eso, creo que mi rendimiento ha mejorado un poco y esto no para y a seguir mejorando las cosas que me siguen haciendo un poco falta y a ir por ello. Además es un jugador carismático y que ha compaginado a la perfección con la afición atlantista. Con información de Pedro Alemán, para Deport 13, La Voz de Tu Pasión. ¡Gracias!